¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer con Excel para el aprendizaje de lenguas? En esto voy a hacer muchas, muchas otras entregas. Primero, lo que puedo hacer en Excel es, por supuesto, ordenar alfabéticamente. Dos, puedo leer partes de las cadenas de texto. Tres, puedo contar palabras en una oración. Cuatro, puedo hallar palabras específicas dentro de una oración. Cinco, puedo construir diccionarios. Seis, puedo usar colores para clasificar textos. Puedo construir vocabularios, campos semánticos y otras cosas. Siete, puedo hacer experimentos dinámicos ya en el entorno lingüístico. Excel no es muy bueno para eliminar caracteres. Es decir, ciertos caracteres sí los elimina muy bien, pero hay caracteres que no los elimina correctamente. Entonces, no es el peso pesado de la limpieza de textos, pero sí es el peso pesado para manipular los textos. ¿Por qué no Access? ¿Por qué no Access? Access es mucho más rígido que Excel. Excel es mucho más fácil. Tiene funciones para manipular textos y se pueden convertir de muchas maneras inusuales. Y esto lo voy a explicar más adelante. En la próxima entrega, y creo que es la final de este día, voy a mostrar qué es clase de experimentos que estoy haciendo en Excel con mis materiales lingüísticos. Gracias.